A quien le hace falta la chamarra del famoso Pero quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Y donde más levanten la mano Ahí vamos a vendar las gorras del famoso Ahí vamos a vendar la chamarra del famoso Yo quiero la chamarra para la banda de Huamantla Pero quiero escuchar a Huamantla, la mano arriba Que, 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 que sabor Que sabor, pero que sabor La mano arriba, viene la chamarra hoy Viene la chamarra del famoso De esas A ver mi tirulín Le vamos a vendar la almohada de famoso A la banda que más levanta la mano, ok La almohada de famoso La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Escúchalo Se está luciando el tirulín A quien le hace falta la gorra del famoso La mano arriba La mano arriba Escúchalo Así comenzamos Baila, baila, goza, goza A ver Huamantla La mochillita del famoso Las gorras Y la almohada Donde más levanten la mano Venga La mano arriba Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Escúchalo Que quiere bailar Cumbia Así Dice Esta cumbia famosita Que se bailaba Con el checolín Llegaron los chamachos de la plazuela Y se les lo famoso Escúchalo Escúchalo Es Baila En sábado La mano arriba Que se bailaba Cumbia Baila Gonzalo Oigan Tenemos regalos a la banda Que más baile Necesito acá en la tarima A cinco parejas Cinco parejas La primera que se suba Las primeras cinco parejas Que se suban a bailar acá Se llevan la chamarra del famoso Brínquese conmario Brínquese Que sabe la rueda Las cinco primeras Las cinco primeras Suéltale 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 famoso Cumbia Suéltale Que sabe la rueda Famoso Con la zampuesana Famosita Suéltale famoso Así Y se 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 Mira cómo la baila la banda De Tlaxcala Hoy en sus tierras Para el Parque Chocoli Los chamargos de la plazuela Hoy Y se 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 Los primos locos Que te vas a sacar Miguel Ángelo Te ve Que estamos En tus tierras Escúchalo Así Así Las chicarcas Y los guanzos De la DM Baila las chicarcas Hoy Cumbia El poderosísimo Mami Y su brazo poderoso Cumbia Esta cumbia famosita que se baila, sabrosita Esta cumbia famosita que se baila, sabrosita Sabrosita, famosita pa' bailar, sabrosita pa' gozar Se están rifando aquí en la cabina ¿Quién se lleva la chamarra del famoso? El que más sabe los prohibidos El que más se luzca Que estaba la rueda, famoso Y acá al frente Y allá atrás Allí no hace falta la gorra del famoso La mano arriba La mano arriba ¿Qué, qué, 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 qué Qué, qué sabor Qué sabor Pero qué ¡Sabor! Así, así Cumbia, cumbia, cumbia ¡Escúchalo! Dice Un saludo para el stand De Sani Express Elige Francisco Arevas Esta noche con famoso Baila, baila, goza, goza Graba de mi cervato TV Hola Juan Que la grabe de mi cervato Esta noche Sonidero latino Papa TV Tony TV Con la banda con famoso Ahí Se va la cumbia con sabor Llegó la grabadora Guamata Tlaxcala Para vermos allá Ojitos bonitos chulos Hoy en sus tierras Aquí donde nos va a dar Un cachito de terreno Que salga la nueva chacolín Sa, 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 sa A mi Si a mi vez es en 36 Y su cumbia Si, si, si Quiero bailar Yo quiero gozar Cumbia Esta cumbia famosita Que se baila Sabrosita Esta cumbia famosita Que se baila Sabrosita Vamos a bailar Famosita famosa Famosita famosa Para mi diva poderosa Chula Más no es famosa Diva Famía Su mirada Y su dinero Activo se ve Ya se van Se va la cumbia Y hoy llegamos famosos Contigo nos reportamos Los bolsos de la gente A muy polido Luchis Poderosos Chicago La banda de San José de Calvo Siempre Contigo Famoso Famoso Guamantla si que sabe bailar cumbia Espérense antes